¿Qué es la cantidad de desigualdades que hay entre las personas? Es evidente, lo constatamos con mucha frecuencia, la cantidad de desigualdades que hay entre las personas. Desigualdades de tipo económico, de tipo social, de bienestar. Y estas desigualdades, como es lógico, hay que procurar reducirlas. Sin embargo, esto requiere conocimientos, capacidades y tacto. Yo pensaba también que a veces la desigualdad tiene un factor positivo. Por ejemplo, uno piensa en un jugador de fútbol, un astro del fútbol o un gran músico y quien participa de ese deporte de fútbol o de ese arte de la música, pues lógicamente quiere llegar a ser como ese ídolo suyo. Y esa desigualdad, que es evidente, que reconoce, es lo que tal vez le impulsa, le anima, le estimula a superarse, a mejorarse. Ese sería el lado bueno de la desigualdad y no el lado malo de querer boicotear, quitar, arranchar. Por eso, hablamos siempre de que haya igualdad de oportunidades. Y yo diría, más que igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a las oportunidades. Porque las oportunidades también pueden ser distintas, según las necesidades de cada persona, evidentemente. En la empresa también se procura ayudar a la gente, a los ejecutivos, a que también vayan mejorando, superen sus falencias, sus dificultades. Y para esto hay una serie de mecanismos que se usan con frecuencia, por ejemplo, el coaching o el mentoring. No es fácil distinguir qué cosa es coaching, qué cosa es mentoring. Es como una línea grisácea, difusa, entre uno y otro. El coaching está más relacionado con las tareas. Sería un entrenamiento para conseguir determinados objetivos. Es unidireccional. El mentoring, más bien, busca fomentar las relaciones entre la persona a la que se ayuda y el que lo ayuda. Y por eso decimos que es bidireccional. Y tendría, tal vez, la característica de una tutoría. El mentoring va a la transformación personal. Por eso es a más largo plazo. El coaching es más corto, más corto plazo, porque busca mejorar comportamientos determinados. Sea coaching, sea mentoring, todos necesitamos que nos ayuden para mejorar nuestras deficiencias. Y por eso, qué bueno es poder contar con esa ayuda, con ese acompañamiento en la empresa, en la vida familiar, en la vida social. Y eso nos ayuda a corregir, y mejorar y superarnos. Buenas tardes. Continuamos en Viento a favor. Y hoy tenemos un visitante muy experimentado en algunas disciplinas que pueden sorprendernos. Es un arquitecto, un artista plástico y, sobre todo, un jinete muy, pero muy experimentado. Gustavo Calvo Ferro. Buenas tardes, Gustavo. Qué gusto tenerte aquí. Buenas tardes, José Ricardo. El gusto es mío. Encantado. Y agradezco la invitación. Yo comentaba que tú eres un jinete y creo que has empezado esta disciplina desde muy niño, desde jovencito. ¿Cómo se despertó esa pasión en ti? Sí, desde muy niño, pero yo te diría que this is your calling, como dicen los americanos, la vocación mía empezó siendo más chico, más dirigida hacia la arquitectura y las artes plásticas. Porque yo siendo 5 o 6 años, ya cuando venía el niño Dios, pedía de regalo siempre algo referente a pintura, para pintar. Empecé de manera autodidacta. Y después también esos aparatos y cubos y cosas que hay para armar. Incluso, me acuerdo, lo tengo en la memoria, no sé qué habrá pasado con aquello, de haber hecho hasta una ciudad. O sea que la arquitectura. la tenía en la cabeza. Pero paralelamente a esto, mi padre tenía caballos de carrera y nosotros íbamos siempre al hipódromo a ver los aprontes de esos caballos y también después las carreras. Somos 5 hermanos, el más chico todavía no estaba, creo que no había venido a la vida. Íbamos los 3 mayores, porque el cuarto todavía era muy chico y ahí empezó el contacto con los caballos. Pero después, como todo esto, el tema de los caballos de carrera es un tema un poco complicado, porque es mucho gasto. Claro. Y después eso de boicotear carreras para después cuando el caballo va a pagar más hacerlo ganar. Y bueno, total que mi padre se enojó y liquidó todo eso. Pero a su vez yo tenía un tío que era socio fundador de uno de los clubes más grandes de equitación de Montevideo y le dijo, ¿por qué no llevas a los chicos ahí? Y no sé qué bueno, nos hacen socios. Y aparecimos con 3 caballos de carrera y me acuerdo ante el horror del profesor polaco, que es un referente para mí, que estaba en el club en aquel momento. El club es el Carrasco Polo Club, que todavía existe. Y el polaco con su español, un poco así, hombre, esto no se puede hacer, traer caballos puros para niños que no saben montar, es un peligro. Y la verdad que fue una inconsciencia, mi padre no sabía nada de equitación. Pero ahí empezamos un poco a los golpes, primero hacer cabalgatas, hasta que después este profesor polaco nos fue llevando al picadero para enseñarnos más la técnica, las bases, y realmente me entusiasmó la disciplina, el tema de la técnica. Mi padre que salía en cabalgata me decía, pero no te aburrís de estar siempre en un picadero dando círculos para un lado, círculos para el otro, vueltas, y era el tener el caballo en el dominio, en la rienda, y era realmente ya desde chico, ahí serían 10 años, lo que me empezó a entusiasmar, y mi hermano que me sigue y yo fuimos los que seguimos en la equitación. Después mi hermano dejó y yo sigo hasta el día de hoy. Bueno, y esto es lo que iba a decir, tú eres uruguayo, te has dedicado, como has dicho, desde jovencito a la equitación, y en la equitación hay tres grandes disciplinas, el adiestramiento o la doma, como se llama también, los saltos y el cross country, ¿verdad? Tú has hecho las tres disciplinas y te gustan las tres o hay alguna que te guste más. Bueno, digamos que el fuerte mío, porque desde chico lo hice y además el profesor polaco era especialista en eso, es el salto. Pero a su vez este profesor tenía un ayudante que era bastante diestro en el adiestramiento y yo a partir de los 14, 15 años empecé a paralelamente hacer adiestramiento. Y después surgió, una vez me acuerdo, como la disciplina de prueba completa, como tú bien dijiste, incluye el cross country, pero es una de las segundas partes de la disciplina que tiene adiestramiento, cross country y después salto. También había un caballo de una prima mía que era bastante apto para la prueba completa porque era muy corredor, era muy avidioso en el cross y un día surge una competencia. En aquella época la prueba completa estaba más bien destinada a los militares porque eran los que tenían más posibilidades de organizarla y hacerla por los campos que había en los ejércitos, en los regimientos del ejército y abren una competencia para civiles. Bueno, yo ahí siendo chico porque creo que tenía 17 años o 18 como mucho, me presento y la verdad que me fue muy bien y me quedó digamos el pinchacito, pero quedó ahí de forma como en un germen y después más adelante tomé contacto con un argentino que tenía caballos de prueba completa, los trasladó para Uruguay y bueno, tomó contacto conmigo, él decía que los jinetes que habían hecho salto toda la vida tenían mejores habilidades para el cross country porque un poco el cross country el que no ha saltado simplemente va a buscar su tiempo pero no calcula las distancias y eran unas épocas en que no había tanta técnica los diseños pero eran unos obstáculos monstruosos, con unas zanjas de tres metros para abajo que si uno erraba un pique era accidente seguro y podía ser accidente fatal entonces él buscaba eso y a su vez yo tenía la ventaja que como les comenté hacía adiestramiento de los 14 y 15 años que también me gustaba mucho la disciplina entonces ahí aúne todo y digamos que profesionalmente lo empecé a hacer en el 99 o 98 pero más competencias en el 99 hice todas las clasificatorias y en el preolímpico de principios del año 2000 o la barriga en Argentina quedé clasificado para la Olimpíada de Sydney que lamentablemente después el Comité Olímpico Uruguayo no tenía el dinero necesario no me digas o sea que por falta de recursos el Comité no pudiste ir a participar no pude ir a participar porque además las condiciones que exigían en Australia eran muy fuertes y también en lo económico porque había que estar unos meses de cuarentena solamente en cuatro lugares del mundo uno en Estados Unidos tres en Europa y también en Australia pero había que trasladarse con el caballo dos meses antes unos costos altísimos y el Comité Olímpico Uruguayo no tenía los recursos lamentablemente no pude ir pero hasta ahí he preparado y después tuve una preparación para el Panamericano de Toronto que fue en el en el 2015 me fui preparando para toda la selectiva y estaba encaminado para ir en prueba completa pero ocurrió que a su vez yo había hecho también por el Comité Olímpico cursos especializados para entrenadores de salto y me habían designado como entrenador o sea que no podías hacer las dos cosas claro me habían designado como entrenador del equipo de salto y el Comité Olímpico como invirtió en mi preparación dijo no es mejor que vaya como entrenador de salto y estuve como entrenador de salto en Toronto esto quería preguntarte Gustavo porque en la empresa también yo he hablado hace un rato del tema del coaching del entrenamiento ser entrenador de jinetes me imagino que debe ser una cosa compleja porque no solamente hay que entrenar al jinete sino también cómo el jinete maneja al caballo y cada caballo tiene un comportamiento distinto o sea que en la vida de la empresa uno le da coaching a un ejecutivo para que actúe según una serie de criterios pero aquí hay que darle criterios al jinete y sabes al caballo ¿cómo es esa relación? Sí efectivamente tú ya dijiste es me parece un poquito más compleja porque hay que enseñarle las dos cosas la técnica para manejar el caballo y después también el comportamiento humano frente al caballo que es importantísimo importantísimo y yo siempre digo que un profesor de equitación es más siempre digo en el club comento habría que poner un instituto de coaching de psicología de psiquiatría porque hay que actuar de esa manera con el jinete porque hay que enseñarle a dominar las pasiones a dominar su temperamento todo eso influye mucho en el comportamiento del caballo el temperamento las pasiones del jinete un jinete muy pasional tiende a ser a veces agresivo y eso se transmite al caballo y me imagino que también es al revés el caballo con su manera de comportarse hace que el jinete reaccione de una manera distinta exactamente y una cosa muy importante que tú mencionaste que hay que enseñarle al jinete a actuar según cada caballo porque si bien los parámetros y la técnica es la misma para montar y los parámetros con los que nos movemos son las mismas pero cada caballo es un mundo aparte y hay una historia detrás de cada caballo que muchas veces no conocemos porque cómo ha sido domado cómo ha sido tratado desde los inicios y eso influye en su comportamiento posterior y a veces desconocemos eso y tenemos que ir descubriendo y todo eso es una enseñanza que también hay que darle al jinete claro tú has sido campeón varias veces en tu país Uruguay de salto incluso creo que ha sido varias veces el jinete del año en tu país o sea que eres una persona sumamente reconocida en el tema de la equitación en el salto por lo menos y en las otras disciplinas también seguramente habrás tenido lo que le suele ocurrir a muchos jinetes que se caen sí muchísimas caídas el dicho ese de que para caerse hace falta estar arriba del caballo es cierto porque como comentaba antes muchas veces no conocemos la historia del caballo entonces esa historia trae consigo muchas reacciones del caballo que también a veces no llegamos a dominar totalmente y a veces son tan bruscas que es imposible no caerse y como tú dijiste tuve muchos gracias a Dios aciertos en competencias en mi país en campeonatos nacionales pero también estuve por digamos por toda América incluido Estados Unidos y Canadá compitiendo México y también adquirí mucha experiencia ahí y tengo una anécdota muy muy interesante que es que había una gira que hacíamos que empezaba en San Pablo esto no me preguntes cómo hacía porque yo ahora miro para atrás y digo cómo pude compaginar todo eso porque yo paralelamente venía estudiando arquitectura claro es tu carrera estabas haciendo tus estudios universitarios y a veces me tenía que ausentar tres semanas entonces bueno era realmente exigente pero una gira que hacíamos San Pablo después trabajábamos a Porto Alegre después monté video y terminaba en Buenos Aires y yo lamentablemente no pude seguir a Buenos Aires por el siguiente motivo en San Pablo me fue muy bien que era vicecampeón en el campeonato en el campeonato de Porto Alegre lo gané que eso me hizo acreedor a un auto entonces esto está bueno porque el caballo con el cual saltaba era un caballo muy temperamental muy difícil y había guías que me daba ganas de como decimos en Uruguay de largar la chancleta de tirar todo de decir basta con este se acabó con este Fausto se llamaba este Fausto no va más tendré que seguir con los otros pero cuando me iba y me subía en el auto recordaba no pero me dio esto y me dio muchos premios y muchos campeonatos en Uruguay también el temperamental Fausto el temperamental Fausto pero yo venía de ganar ese gran premio en Porto Alegre y aparece en la prensa todos unos grandes titulares y era el favorito para Montevideo y en Montevideo tocó que llovió esos campeonatos no se podían suspender no había las condiciones que hay a veces ahora de picaderos techados grandes como para poder hacerlo dentro y entonces la verdad que el piso estaba muy mal hubo varias caídas eran dos recorridos para hacer el primer recorrido bien en el segundo tuve una una patinada pero junto justo en el medio de una combinación triple que son tres altos una sucesión de tres altos y el caballo me hizo lo que se dice una tijera que pone una mano por debajo del palo otra por encima nos dimos vuelta y no fue con mayores consecuencias simplemente me quebré el caballete de la nariz pero estuve internado y bueno iba la gente me acuerdo había unos chicos en el hospital vecinos míos y otros que iban a visitar a sus amigos que me venían a pedir autógrafos porque había el día había tenían todavía en la cabeza la la el triunfo de Porto Alegre pero pasan los años y no digo que ahora porque pasó mucho tiempo pero hasta muy poco de repente cuando le comentaba alguna persona o se enteraba que yo hacía quitación me decían si yo conozco una persona que se dio un porrazo en Uruguay que terminó que y esa persona era tú y esa persona era yo y nadie mencionaba el triunfo de Porto Alegre o sea que lo que queda muchas veces es eso son las caídas y eso iba una pregunta al respecto a veces la gente después de caer y una caída un poco fuerte abandona como diciendo ya aquí sí pero a ese nivel no a ese nivel no las caídas se estimulan sí porque las caídas es una forma de aprendizaje y además digo está la pasión adentro uno está compitiendo a nivel profesional lo que sí con lo que comenté anteriormente es que un poco la prensa se queda a veces con las cosas malas claro porque por ejemplo yo me acuerdo la princesa Ana que es la segunda hija de la fallecida reina Isabel Isabel de Inglaterra hacía prueba completa como hace su hija ahora que fue campeona del mundo la señora Sara Phillips pero Ana de Inglaterra hacía prueba completa y ganó el campeonato europeo en una cantidad de premios estuvo en olimpíadas y sin embargo yo me acuerdo siendo chico ver en los diarios que llegaban hasta Uruguay noticias se cayó la princesa Ana claro entonces nunca salieron en la prensa noticias de algún triunfo algo que hubiese es lo que se cayó se cayó la princesa bueno un titular desde luego no es como si en la vida los fracasos son a veces una manera de coronarse también uno ¿verdad? porque uno va grabando experiencias claro pasemos a la arquitectura tú en la arquitectura también te has desempeñado y has tenido ahí y junto con eso una tarea tuya que creo que también te gusta mucho artista plástico ¿no? ¿cómo pasar de la arquitectura al artista plástico porque parecería que hay como unas diferencias marcadas o no? no yo diría que no porque hay bastante habilidad siendo la sensibilidad artística está ahí metida la sensibilidad artística está metida cuando yo empecé a ir porque como comenté desde chiquito tenía esa pasión por la pintura y pintaba medio de autodidacta pero empecé a ir a un taller de pintura de un un pintor uruguayo muy bueno obviamente ya fallecido y y él me decía que tenía la mano muy dura del arquitecto porque claro el arquitecto es una un dibujo más preciso claro un dibujo más técnico entonces me costó un poco soltar la mano pero la sensibilidad artística está y la verdad que yo empecé mientras un poquito antes de la carrera de arquitectura ya empecé a ir al taller de pintura y después hice las dos cosas paralelamente junto con la equitación y a veces me preguntaban pero no te aburrís estar en una cosa en otra y en otra y yo en mi experiencia personal pienso que que fue algo como complementario y además que una cosa me impulsaba a la otra porque yo pensaba si hubiera estado todo el tiempo solamente montando hay muchos que dejan después hubiera dejado en cambio yo tenía el aliciente bueno de estar montando recortando a veces las horas de entrenamiento para ir a estudiar y viceversa cuando estaba estudiando también tenía el aliciente bueno tengo que terminar mi carrera porque lo importante es esto que pensé que era con lo que me iba a ganar la vida resulta que estoy trabajando más como profesor de pintación pero tenía ese aliciente y la pintura era una pasión y me acuerdo en el taller de pintura había una prima mía que fue la que me motivó a ir con este profesor y dice no me dijo Gustavo tú tenés que con la pasión que tenés por la pintura tenés que aprender técnica que el taller que no sé qué y era un taller muy riguroso y una vez mi prima le comentó al maestro sí porque Gustavo que va a ser arquitecto pintor y él la corrigió y dijo no pintor arquitecto mira ahí iba a preguntarte una cosa hay un talento que tiene que aflorar en la pintura aparte de las técnicas que te han insistido pero tiene uno que aflorar un talento también hay yo creo que hay un cierto paralelismo porque en la equitación tiene que haber unas técnicas como has dicho pero también un talento una no sé si una idiosincrasia una sintonía con el caballo y con sus propias capacidades ¿no es cierto? sí hay una especie de arte en el caballo en la equitación ¿verdad? sí bueno hay muchos y en la parte plástica sí claro hay muchos libros de la equitación que se titulan el arte de la equitación porque en realidad es un arte el equitador es un artista y yo me acuerdo una vez estando en Puerto Rico en un concurso que había varios americanos y había una entrenadora americana quedó un poco asombrada porque claro venía de Sudamérica y de Uruguay que no tenían ni idea qué era Uruguay y dónde estaba un poco asombrada por mi técnica por cómo montaba y me preguntó con quién montaba le comenté que con un polaco o así y después me preguntó ¿y tú haces otra cosa artística aparte de montar? y yo digo bueno a mí me gusta mucho la pintura y yo pinto y ahí me empezó a mencionar otros jinetes famosos del momento que uno era guitarrista el otro era violinista y como que ella me dio a entender que la equitación era un arte o sea hay una compaginación entre el arte de la equitación y otra actividad artística más claro otra disciplina artística en el Perú tú estás ahora aquí de entrenador en un club muy importante el club Huachipa estás de entrenador me imagino a jinetes a cierto nivel ¿verdad? tú has saltado además alturas altas un metro sesenta que no es fácil acá creo que no se salta eso no en este momento yo creo que en los países sudamericanos salvo Brasil y también un poco Argentina que están más desarrollados hay mucha profesionalización mucha cría de caballo muchísima gente en Brasil hay competencias en todas partes de todas las ciudades numerosísimas entonces esos se despegan un poco pero después en los demás países de Sudamérica vamos un poco al vaivén de las condiciones del momento cuando aparece un caballo muy bueno ahí se pueden hacer pruebas porque hay hay jinetes talentosos y hay jinetes muy buenos y en realidad yo creo que toda Sudamérica en el río de la plata ni que hablar pero también acá lo he visto y toda Sudamérica es un continente de tradición ecuestre claro y contrariamente a Estados Unidos por ejemplo que no hay desde sus orígenes no hay tanto tanta equitación y sin embargo pasa eso y después el tema de la cantidad de gente acá lamentablemente hay poca gente entonces es como todo es la pirámide de una gran base sale Gustavo se nos ha acabado el tiempo ha sido una conversación muy interesante muchísimas gracias veo que la profesión tuya esa tarea de entrenamiento tiene como decíamos antes muchísimo que ver con la tarea de un ejecutivo de un directivo que tiene que también manejar mucha gente y también entender la capacidad de cada uno apasionante tus experiencias muchísimas gracias hemos estado con Gustavo Albo Ferro un gran jinete un arquitecto y un gran artista plástico muchas gracias y nos veremos la próxima semana Música 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 CC por Antarctica Films Argentina